Se viene esta época del año donde queremos estar por supuesto muy bien en lo que se refiere a nuestro cuerpo y por qué no al cuidado de la piel en general. Vamos a mostrar estas alternativas en la clínica estética de la doctora Gabriela Costa con los nuevos equipos que han llegado a la clínica, no solamente para tratamientos corporales sino también para tratamientos faciales. Pero sobre todo atención porque hay muy buenas promociones durante esta semana, así que aquí le presentamos a la doctora Gabriela Costa, especialista en medicina estética. Tenemos muchas novedades, muchas promociones, muchas sorpresas. ¿Por qué? Porque ya se viene el verano, hace mucho calor, todas están decididas a bajar de peso, a bajar centímetros. Así que por eso tenemos, como hablábamos la semana pasada también, equipos nuevos como el LipoLaser, tenemos el Veleslim y el GINFO que están funcionando muy pero muy bien. Por supuesto, porque los tres son para bajar centímetros, para reducir el contorno corporal, para reducir adiposidades localizadas, para mejorar celulitis, flacidez, para tensar la piel. El GINFO que sería como el GINFO de antes, pero este GINFO con M porque es multifocal y también tiene un ultrasonido de mucha, mucha potencia, con luz infrarroja y también tiene crío radiofrecuencia. Entonces hace como un lifting sin cirugía. Perfecto. Doctora, por ejemplo, yo simulo, llego a la clínica y digo, doctora, quiero reducir centímetros, quiero modelar, quiero usar la bikini este verano. Bueno, yo a vos te aconsejaría el LipoLaser y el Bereslim. Bien. Para reducir, por ejemplo, grasa localizada en el abdomen. Bien. ¿Sí? Y te recomendaría el GINFO para el rostro, para tensar, para modelar, para levantar, para mejorar la parte de la papada, para mejorar la parte de la zona de los pómulas. Claro, toda esta parte que va perdiendo definición con los años. Que va perdiendo definición con los años. Eso estaría muy, pero muy bien. Y después haría un radies, por ejemplo, que anda muy bien también, que mejora las líneas finas, mejora los surcos, mejora todo lo que es líneas finas en toda la cara y le da una muy buena definición. No sé si estás viendo la mía que tiene esa definición, ese ángulo. Bueno, eso lo logro con el radies. Bien. El cuello también se mejora mucho con radies, el escote, las manos. Entonces tenemos muchas, muchas opciones de tratamientos en este momento. Bien. Y además los jueves tenemos tratamientos de radiofrecuencia bipolar, más electrodos, más cavitación, que estamos haciendo un 20% de descuento si tomas tu turno para los días jueves. Bien. Si tomas tu turno para los días viernes, tenemos las sesiones de limpieza facial con radiofrecuencia bipolar, que también anda muy, pero muy bien para esos dos días. Y siempre destacamos también la combinación de los tratamientos, ¿no? La eficacia con combinación de tratamientos. La eficacia con la combinación de tratamientos, eso es invaluable. Siempre digo yo que los tratamientos no son el fruto de hacer uno solo, sino de combinarlos, por ejemplo, con el plasma rico en plaquetas. Algunas después ya empiezan a hacerse toxina botulínica, como el botox, o se rellenan un poquito los labios, le dan un poco de volumen. Claro. Redefinen el borde de los labios, porque eso también rejuvenece mucho la cara. Entonces tenemos una amplia gama de tratamientos para tratar. Y por otro lado, esta semana ya va a estar saliendo nuestra página web y nuestra tienda virtual también. Ah, qué bueno. O sea que todos los productos que mostramos la semana pasada lo van a tener ahí en la página. Para que puedan comprar en la página, para que puedan comprar todo lo que quieran en la página, para que puedan hacer preguntas y para que se enteren todos de qué se trata este lugar. Claro. Cómo ha nacido, quiénes son sus integrantes, qué profesionales trabajan acá, cómo empecé yo también con esto, que esto fue un sueño que empezó con un consultorio muy chiquito y que ahora ya es toda una clínica que está llena de consultorios, de gabinetes, que trabaja mucha gente conmigo. Es inmensa, sí. Es inmensa, la verdad. Y bueno, eso es, eso es, prontamente ya se lanza la página web. Un nuevo canal de comunicación con toda la gente que te sigue hace tantos años. Así es. Para que tengan, para que tengas dudas, puedan entrar y puedan tener así un chat también más fluido. Bien. Entonces, hemos hecho esto, esta inversión que también ha significado mucho esfuerzo de la página web más la tienda virtual. Perfecto. Bueno, recordamos a la gente donde pueden consultar las promociones, que también se publicitaron a través de las redes sociales y bueno, ahora en el programa. Pueden consultarnos acá en la San Juan 71, al 422-79-58 o al 156-36-82-30. Y estamos de lunes a viernes, de 9 a 21, horario corrido. Y hoy quiero agradecer, por supuesto, como siempre, a Rosarito Tucumán, que me vistió con este vestido maravilloso, que no saben lo que es, la caída que tiene. Azul. El color azul es precioso, aparte el largo hasta los pies, es divino, tiene una caída hermosa. Me encantó. Y a Miriam López Peruquería por dejarme el pelo tan lindo como siempre y cuidármelo tan bien. Muchas gracias a ellas y que tengan un hermoso fin de semana. ¡Suscríbete al canal!